Ya se ganó la generación Un huevo al joven Ahí valiste el viejo ¿Te echamos la herida? Respira, puto No te sabes ni mi nombre, hijo de tu puta madre Mi nombre es Diana y soy alcohólica Adelante, Diana El día de hoy quiero agradecer a mi poder superior Compas por este día Y agradecerles al junto a la perfección Por la invitación que se me hace El día de hoy El estar aquí con ustedes Y este Los chiles que me ponen Un pendejo coordinada Ya le había dado una vergüenza Yo pensé que ya había entendido Pero no entienden Esos son los pichos alcohólicos Ingobernables, sin renuentes Aunque me pongas tu cara de espantado Y todavía no llega acá Y ya traes la picha cara de muerte Hijo de tu puta madre Este Vengo así bien motivada Porque me voy a la hacienda ahorita Y a la vez vengo cansada físicamente Hace ocho días también me fui a la hacienda Y otra vez este fin de semana naciendo Y ya ves que me quiero derrotar Ya ves que ya estuvo Y luego el retomar nuevamente el servicio de la hacienda No te creas Tienes que estar firme Yo siempre lo he dicho Que cuando uno pisa esos terrenos espirituales Tienes que mantenerte firme Y dejar de hacer tus mamadas Porque Pues allá no vas a jugar Vas a un trabajo Muy Fino y delicado Dicen Un trabajo fino y delicado Y para mí Yo traigo la vieja escuela Para mí la vieja escuela Siempre fue el respeto Y mantente en la línea Y luego pues no les late No les late que a uno les enseñe A los jóvenes porque Pues es lo de hoy Estar trabajando con puro joven Puro joven Y no les gusta que les enseñes Que les digas Que tienen que guardar cordura Que se callen Que no se estén viendo Y ya Yo creo que ya los debo de tener locos Ya les caigo mal Y este Pero pues no me importa A mí a mí sí me traían Yo me acuerdo que era peor Porque yo brincaba Yo me estaba madres Y me ponía el pedo Y les contestaba Y les decía Pero por qué Pues porque te estoy diciendo Y ya como que te decían Y decías Sá chingar a su madre Callarse Yo me pongo bien compas Ya ves que hay mucha controversia ahorita ¿No? Que por qué vienes con Guevara Por qué haces la unidad con Guevara Por qué vas a hacer La unidad con el padrino Poncho El Greñas ¿No? Y es que ellos no saben El trasfondo De todas las situaciones Que se ha pasado ¿No? El día de hoy Yo se los he dicho A los alcohólicos Algún día tengo que poner Mis asuntos en orden No puedo hablar De una relación estable Si todavía sigo En una relación tóxica Y no es nada más En una relación Con una pareja Sino también Con los alcohólicos Porque llega un momento Cuando subes a una tribuna Te escuchas hueca Que le transmití La fe y la esperanza Cuando sigues peleada Con los alcohólicos Sigues en guerra Y cómo les puedes decir Que no peleemos Y tú sigues peleando Cómo puedes decir Que el día de hoy Te utilizaron Cuando tú te prestaste Pa' la mamada ¿No? Sería muy Sería muy Este Muy Muy parte de mi De mí Sería hablar Una ignorancia Que cuando ya Llevas ciertos años En doble A No puedes hablar De una ignorancia Güey Y hay un conocimiento De conciencia Y Muy amplio A través de los problemas Que uno mismo Se presta ¿No? Porque es real Güey Uno se presta Para decir Para hablar O como para Dañar a otra persona ¿No? El día de hoy Pues no soy una niña De 15 años Güey Pues ya voy Para los 40 años ¿No? Imagínate cómo Me viera hablando En un video Diciendo Este Me utilizaron Y me utilizaste Hijo de tu puta madre ¿No? Pero no compas ¿No? Eso es Eso suena Mamada ¿No? Para mí El día de hoy El transmitir Este mensaje Y más con este tema Del mito de la perfección Que es el dueño De este tema Es el padrino Poncho El Greñas ¿No? Para mí Este tema Amplía mucho Dentro del programa Porque habla de los tres gigantes De los tres gigantes Del alma Del miedo De la ira Del sistema Neurológico Güey Y habla muchas cosas Güey Que muchas veces El alcohólico Quiere alcanzar La perfección Y quiere ser perfecto Y quiere ser perfecto Dentro de un programa Cuando estamos dentro De puros pinches Imperfectos O sea No llega siendo perfecto Llegamos por puteados Llegamos No llegamos por inteligentes No estamos aquí Porque somos más sabios Porque somos doctores Porque no la sabemos Llegamos por pendejos Y llegamos pidiendo la ayuda Güey Porque realmente Ya fuera solos No pudimos Cabrón Solos no pudimos Y tuvimos que necesitar De estos hombres Cabrón Para que nos ayudaran Güey Por el día de hoy Seguir manteniéndonos El dejar de beber Y de drogarse Porque ese es el comienzo ¿No? El dejar de beber Y de drogarse Y yo siempre lo he dicho Cualquier pendejo Lo puede hacer Dejar de beber Y de drogarse Pero haz un cambio De cuisas Actitudes Haz un cambio Contigo mismo El que dejes De generar Tanta mamada El que dejes De robar El que dejes De lograr El que dejes De mentir El que dejes De engañar El que dejes De hacer berrinche ¿No? Y muchas veces No nos agrada El meternos En la práctica En la acción Y más seguir Con esa elaboración Con nosotros mismos Lo dice El sexto capítulo ¿No? Después de hacer Un inventario moral Contigo mismo ¿A poco te agrada ¿A poco te agrada El seguir El seguir trabajando Con lo que tú hablaste Con lo que tú Te analizaste Contigo mismo No nos agrada No nos agrada El seguir escarbando Y viendo Realmente Lo que viene Más allá De lo que Lo que uno leyó Lo que uno escribió ¿No? Porque vienen males Más profundos Viene el dolor Verdadero Cuando lo tienes Que trabajar Cuando lo tienes Que enfrentar Porque es cierto Los problemas Siguen aquí Y piensas que ya Con una escritura O en un internamiento Ya se va a relajar Tus problemas Y ya no hay pedo Y no, güey Para mí Yo siento que Entre más años Es más compromiso Y entre más pasas En este programa Compas Vienen más los problemas ¿No? Porque hay una conciencia Y ya no te puedes Hacer pendejo Y ya no puedes huir Pero dice que El miedo y la ira Cuando nosotros Seguimos dentro De un programa Y seguimos con miedo Va a seguir el temor De enfrentar Nuestra realidad Y el impulso Va a ser a través De la ira ¿Y qué va a ser? El gritar El ponerte al pedo Irte a los golpes ¿No? Pero eso Es una persona Prematura Que va llegando Dentro de Alcohólicos Anónimos Pero ya nosotros Que llevamos ciertos 24 horas Dentro de Alcohólicos Anónimos Ya no podemos Atacar de la misma manera Güey ¿No? Tenemos que marcar La cordura Y enseñar Lo que dice Esa oración De la serenidad Dios concédeme serenidad Para aceptar Las cosas Que no puedo cambiar Y a nadie Y a nadie nos agrada Aceptar las cosas Que podemos cambiar Porque nos gusta Hacer nuestros huevos Al gusto Hacer nuestros deseos Personales ¿No? Y más cuando te sientes La pinche flecha De la evolución Cabrón Más cuando sientes Que las traes Pero las traes Muertas No traemos No traemos nada Si los que andamos Más en este servicio Son los que andamos Más fondeados O sea Piensan Que el que llega Un orador Un expositor Te va a compartir Son los que más Llevamos más fondeados Porque nuestra necesidad Está en una tribuna Porque lo que hablamos Lo tenemos que llevar Al hecho Y muchas veces Entramos en controversia Porque te ves hablando En una tribuna De amor de Dios Y abajo Estás odiando Hijo de su puta madre Abajo Estás generando Venganza Abajo Estás hinchando A la pareja Estás mintiendo Ya es que se les da Por ser infieles ¿No? Debe Y dicen Soy fiel Soy fiel No es cierto Padrín Ya sabemos que no eres fiel ¿No? Pinche infiel Pinche pitocórtico De toda esta madre Fíjate frustrado Por pinche pitocórtico Precoz Y todavía se atreve A sanchar A un pendejo Y luego dice Dale gracias Porque el amante Me liberó Y aguanto más ¿No? ¿No les ha pasado Eso pinche salvo? Yo escuché A un alcohólico Que decía Dale gracias A esa mujer Que le decía A su mujer Güey Dale gracias A esa mujer Porque me liberó Y me quitó Lo precoz Y lo pendejo Y dije Ah no mames O sea imagínate Qué mamada Llegarte Y sentir Que una mujer Te tiene que liberar ¿No? ¿No? Pinche codependencia Pinche enfermedad Como la 3 Y un puteada Aquí Porque todo es mental Todo nuestro pedo Es mental A través de los años Aparte La frustración Cuando intentamos algo Y no lo logramos Yo quise hacer Bien las cosas Correctas Cuando entré Alcohólicos Quise hacer Todo perfecto Y fracasé Pensé que había Habido un cambio Realmente en mí Y que ya no me iba A pasar nada Yo recuerdo Que salí de la hacienda Y estaba yo así Fuera de la capilla Sentada Y le preguntaba A Dios Levanté mi cabeza Porque nuevamente Empecé a creer en Dios Y volví a sentirlo Con paz Porque yo llegué Indolente Llegué Llegué sin sentimientos Vivía por vivir Nada más Y cuando llego Termina esa experiencia Conmigo Volteo al cielo Y le digo ¿A poco es cierto Chuchito Que todo De hoy ni adelante Van a ser Puro doble A ¿A poco sí es cierto Que yo ya no me voy A drogar Ya no me voy A alcoholizar Y que me curaste Porque a mí Me dijeron eso A mí me dijo Mi padrino Mi madrina Ya estás curada Güey Y me la creí Porque Pues me la apliqué Güey Yo le compré Esa Que a través De yo aceptar Mis errores Con paz Que a través De haberlos escrito Güey Yo ya estaba Perdonada Que yo ya no iba Que yo no iba A volver a beber Ni a drogarme A mí me metieron Muchos sentimientos De culpa Pero esos sentimientos De culpa Fueron los que me hicieron Mantenerme Dentro de Alcohólicos Anónimo Bueno Que ya después Empecé a ser Desobediente Pues fue Un tropedo ¿No? Que ya a través Del tiempo Empecé a A ser Inresponsable Pues ya fue Porque ya me sentía Madrina ¿No? A mí cuando me dan En la padrinamiento Pues ya es cuando Falló todo Güey Porque cuando tenía Que formarle Para hacer orejita Para hacer un servicio Para participar Ahí estaba Como una ovejita Obedeciéndome Dejando guiar Dejándome guiar Y ya cuando me dan El título De madrina Pues ya ves Cómo entramos Como tú Hijo De tu puta madre Ya sientes Que ni te mereces El saludo De los internos Puto ¿No? Ya sientes Que no te merecen El saludo De los padrinos Que ahora Ellos tienen Que acercarse A saludar Porque ya eres Padrino Puta No No Yo entraba Y Ya me sentaba Hasta atrás Güey ¿No? Piche madrina Recuperada ¿No? Cuando antes Cuando era hijadita ¿Verdad? Me sentaba Hasta adelante ¿No? Bien formadita Sentadita Así Escuchándome Y me preguntaba Y decía A huevo Me va a poner Chigui esta punta Ya cuando me dan La de madrina Ya ni escuchaba Güey Ya nada más Entraba Por entrar A las juntas Y me empezaba A valer Verga Mi recuperación Porque es cierto Dice una de las promesas Que todo lo que se perdió Ya fuera Aquí se te va Y lo primero Que se te regresa Pues es la parte Donde Donde ya Perdiste Aquí adentro Los sentimientos Después por añadidura Viene todo lo material Que perdiste ¿No? Y viene lo demás Poco a poco Pero yo no creía Esa parte Compas Yo no la creía Cuando me di cuenta De repente Pues ya traía Un carrito ¿Va? Del año Este Una caribe Verga Así chingona La agarré Una chingadera De carro Pero La actualicé Güey Era una caribe Una caribe Del año 86 Pero era del año Güey ¿No? Y la chaparré Hasta el culo ¿Ya? Le puse Este Le puse Un pinche sonidazo De esos Que te vibran Hasta el culo Cuando vas manejando Cabrón ¿No? Es chava Este Tenía 22 23 años Imagina Nicolás Y la trevi Y así llegaba Al grupo Y voy a traer El pelo suelto Un Ya saben Que había llegado Yo ¿No? Y me sentía Otro pinche nivel Ya bajaba Con zapatillas Ya no bajaba Con tenis ¿No? Cuando eres Ahijada Andas con Los tenis Ya cuando eres Madrina Ya traes Botas Tenis ¿No? Ya andas Con las Con las bolsas De 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 Hugo Boss Pero de Clon De ahí De Tepito Pero ya Si Diz Que traes Marcas Te traes Las chamadas Chidas ¿No? Y las más Pegaditas Y acá Que se vea Tu cuerpecito ¿No? Y recuerda Que mis padrinos Siempre pelearon Esa parte ¿No? Me dicen Algún día Te vamos a vestir De vieja Porque yo me vestía Como chavo Como vil Chavo Me vestía Y así Llegaba Al grupo Y llegaba Y cuando Iba vestida Desde chavo Llegaba Y le ¿Qué traes A carnal? ¿Te regalas Un café Güey? Y yo Escuchaba La otra Manera De las Maridas Te echo Mi lama Padrino ¿Me regalas Un café Por favor? Y yo No Güey Yo llegaba Como vil Pinche Padrino Y ¿Qué traes Güey? ¿Regálame Un café Yo no Ya está Chido Gracias Y el padrino Un día Te voy a cambiar Todo Hija De puta madre Les dijo No Padrino Así me siento Bien Así me gusto Yo Padrino Déjeme Así ¿Por qué Compas? Porque yo Pensaba Que el manifestar O el vestirme Así Nadie Se iba a pasar De lanza Conmigo Yo siempre vi Esa figura De los hombres Que eran fuertes Güey El ver Esa Esa figura Porque los hombres Para mí Siempre fueron fuertes Decía Los hombres No lloran Los hombres Son bien machines Pero son más Puto Se arrastran Más Le lloran Más Güey A las cosas A la mujer Hijos De su puta Madre No Chester No Chester Todos Meta ¿A poco Tú nunca Habías llorado Una vieja Hijo De tu puta Madre ¿A poco Nunca Te has ido A beber Por una vieja Se te ve Tu cara Pinche Independiente Catoriano Ahí viene Ahí viene Ya viene ¿Ya ves Puto? Pero eso No nos lo dicen Porque son putos Son cobarde Son padrinos Son padrinos Dicen Y Y yo recuerdo Que yo le lloraba En el momento A las cosas Güey Y me levantaba O sea Fíjate Que es la capacidad Que uno adquiere Aquí dentro De Alcohólicos ¿No? Y antes De llegar A doble ¿Cuánto no llorábamos? ¿Cuánto no le dábamos Vueltas a los pinches problemas? ¿Cuánto no te arrastrabas? ¿Cuánto no mendigabas? Y más como chavo Que sientes que cuando te enamoras Por primera vez ¿No? Nada más échale un poquito más de agua Porque está muy dulce Pues vas a ser diabética ¿Y yo que me cuido Hijo de tu puta madre? No, si me broma Y yo sé que soy activa sexual Y puede ser Soy normal Sí, tablas, madrina Entonces Recuerdo que antes Yo le daba muchas vueltas La otra vez les compartía Que dentro de mi actividad Yo me fui a drogar Por un güey A bebé Les dijeras Por un galán No, era un feo güey Prieto Dalí este guante Así como este maldito Así horrible El hijo de su puta madre Pero tenía un verbo güey Así es Y al lado mío Se sentía guapo El hijo de su puta madre ¿No? Al lado mío Compás Se sentía brav Pide el hijo De su pinche madre Hasta se pintó el pelo Con rayitos buenos El méndigo ¿Qué es eso? La cabeza de chocoblán La cabeza de chocoblán ¿No? Y me engañó Con una cabeza De chocoblán Con una pinche Vieja fea güey O sea ¿Por qué tienen eso Los hombres güey? De cambiarte Por un culo Más bondeado Hijo de su puta madre Sí Hasta el malo ¿Por qué tienen Esa característica güey? De enamorarse De la más culera Y dijera No se va a quedar Con ella Y va a ser feliz Lo terminan Sanchando Y también Mamándola a la verga O sea Cambias 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 la carne Con los frijoles Y cuando cambias La carne Por los frijoles En el momento Pues no lo alcanza ¿Sabes? Así me pasa Y hasta cuando llega Un momento Que las mismas Consecuencias Te van asentando Y vas madurando A través de tus problemas Y te ves sentado Solo Y dices ¿Qué ha hecho De mí? ¿Qué ha pasado? No me ha funcionado Obtener una pareja Otra pareja No me ha funcionado El mentirme Que estoy enamorada Porque hasta en eso Quieres llegar A la perfección Con una pareja ¿Ve? Y más cuando te engañas Aquí Que va a ser El amor De tu vida Que va a ser La única persona Que va a estar contigo Y te va a envejecer contigo Que le va a formar Que van a tener hijitos Que vamos a tener Que vamos a tener Nietecitos Que vamos a tener Bis nietos Y que siempre vamos A caminar de la mano ¿No? Fíjate, ¿eh? Me gustaban los prietos Bueno, todavía Después le cambié A los buenos De ojos verdes Y también son culeros Y más cuando se sienten Caritas Y más cuando sienten Que puta madre Pero para mí Los prietos Son los que tienen Más potencial ¿No? Oh O sea Me han platicado No, lo he vivido Mira, yo me engañé Ciertos años Dentro de Alcohólicos Ciertos años Ciertos años Creíendo que lo que yo hacía A través del pensamiento Al hecho Era lo correcto Y veía a los demás Y decía Están mal O sea, viven de la verga Porque ellos han decidido Así Cuando muy dentro de mí Yo ya estaba viviendo De la verga Nada más que estaba Dentro del autoengaño En la nube rosa Que volteas a ver Y todo es color de rosa Y no hay problema No hay problema No Es que lo chiquito Entonces Entonces Copas Fíjate Me aviento Un matrimonio De seis años Fracaso Fracallé yo como mujer Porque hoy me corresponde ver Que yo fui la que fallé también Porque es bonito decir El hombre tuvo la culpa Es decir El hombre El hombre Me sanchó Me maltrató Pero ¿Qué conllevó a todo eso Copas? El querer ser perfecta Y tener una pareja perfecta Güey El querer cambiar una pareja Güey Cuando él era así Y no lo acepté siendo así El querer decirle a un hombre Va Que no me gustaba Su forma de ser Su actitud Que cambiara Y nunca lo logré Nunca Porque en un momento Yo también dentro de mi perfección Tuve que fallar Y fallé como mujer Porque también lo tuve que engañar Güey También le tuve que mentir También lo tuve que golpear También lo tuve que humillar Es que él me convirtió así Yo permití que me convirtiera así En una mujer insegura Celosa Posesiva Nuevamente el miedo Güey La ira Atrapado dentro de mí ¿Cuándo iba a dar Y dar ese paso De conocer El gigante rosa Bueno El gigante del amor Hijo de su puta madre ¿Cuándo güey? Si siempre todo mi entorno Y mi alrededor Era Era venganza Era odio Envidia Avaricia Y no podía parar Porque la venganza Me llevaba más A más güey Y querer buscar más Dentro de la avaricia De la envidia Cabrón Y más cuando vienes De una persona Que sabes que te dio todo A través de su necesidad A través de lo que él pudo Y te pudo ofrecer Pero decías Yo no quiero eso Son miserias Quiero más güey Y sales Y lo buscas A un hectá Te agarras Al primer pendejo Que te encuentra Al primer Y más si es viejito Idiota Dices de este De aquí son ¿Por qué? Me agarramos un bebé Pensamos que ¿Cuál bebé? Picho de vara No mames La agarraste el bebé a ella Güey Pensábamos Yo pensaba Que el ser El tener una persona adulta En mi vida Él iba a tener Compasión por mí siempre Y me iba a complacer Porque decías Que es una persona De la tercera edad Y como siente Que ya se va a morir Pues me va a dar todo Y luego tú le metes Esas ideas Culpa De que ya se va a morir De que ya está viejito Y te las compra Y te da todo Y dices Agüeo Y sin recibir Nada a cambio Estaba jugando Nuevamente Con mis principios Espirituales Nuevamente Imagínate Llegar Hablarles A los A los Alcohólicos De amor De fe De esperanza Cuando dentro De mi hijo Y lo único Que quería Cumplir Una Una Venganza Porque no aceptaba Que yo también Había perdido No aceptaba Que a través De mis errores Yo los Yo mis errores Les ponía palomita Yo soy verdad ¿Qué? Ni me equivoqué Y llegó Y siempre Ve malas cosas Me justificaba Si así como es De mujer Se va a encontrar Otra ¿De qué sufre? Nunca me di a la tarea De voltearlo a ver Y verle su mirada Porque no hay un ser humano Que no sienta algo Por ti O sea Si hay Si hay personas Que si se encariñan Que si sienten Algo por ti Pero cuando tu orgullo No lo permite Ver más allá Y sentir Te vuelves Una persona Que quieres pisotear Humillar primero Nunca ¿Y cuál es? ¿Cuáles son Nuestros pensamientos? Hoy ve No pasa nada Hoy chido Yo recuerdo Compas Que yo le hacía Un chingo De berrinches Era bien berrinchudo No Le hacía unos dramas No 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 Unos Unos Unas dramas Un pinche drama Así Actuado Porque yo hasta Lo analizaba Cómo lo iba a hacer Lo que le iba a decir Y cómo iba a actuar Para que se diera Porque había ocasiones Que ya me corría Y le decía Neta ¿Ya quieres que me vaya? Y me decía Sí Ya sácate a la verga No sé En qué momento Pensé Dejar a mi familia Por ti Hija De tu puta madre Pinche loca Enferma Estoy hablando De papá De mis hijos No del viejito Porque el viejito No tuve que hacerle drama Solito daba todo Agarraba mis bolsas Negras Y las ponía En la puerta Y decía Ya me voy Pues ya vete Y lo volteaba a ver Con mi pinche cara De gatito De suel Neta ¿No podemos hablar Como gente madura? O sea Ya no mames Pero imagínate Cómo yo tenía Esa pinche capacidad De creer Que yo iba a tener La razón Y él nuevamente Me iba a creer Porque yo sabía El poder Y el control Que yo tenía En esa persona We Y sabía Que poniéndole Una carita Y haciéndole un drama Me iba a decir Ya cállate Y pásate Ya no llores Y me mandaba A la verga Y me decía Ya no voy a quedar En tu chantaje Sácate a la verga Y llegaba Al grupo Pero como yo era La madrina Decía No mames Cómo me van a ver llorar Pero y desde que entras Se te ve Tu pinche cara De gato de shock Abandonada Hijo de su puta madre Desde que entras Se te ve Tu cara Tristina Desde que te Desde que Desde que Te ven a lejos Se te ve La cara De escondeada Que anda Subiendo Por la pinche Verga muerta Y me decía Mi padrino ¿Qué tienes? ¿O te habéis visto Padrino? No mames 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 Y cuando me la compraron Cuando me la compraron Durante años Mis padrinos Me decían Ven, ven Siéntate Traele café a la madrina Fúmate un cigarro Pero por qué lo permite Es que no sé Padrino No sé si soy pendejo Realmente lo amo Un chingo No quería aceptar Que no me iba De ese hombre Porque no me aceptaba Que estaba Que me sentía sola Cuando yo estaba con él No quería aceptar Que dentro de mi soledad Me arrastraba más Y estando con él Me sentía más sola Y me decía Una vez Cuando harté a mi padrino De tantas veces Que llegaba con mi cara De chillona Le decía Es que ya padrino Ya basta Ya no quiero Pues ya déjalo No padrino Cubucris No mames Si lo dejo Otra pinche lagartija Se le va a ir encima Y él es mío Y su grupo también Porque era líder De un grupo De 24 horas Y me dice Déjalo güey No vas a perder nada Al contrario Vas a ganar Y una de esas Que me la chispa Y me dice ¿A qué le lloras? Al masoquismo Le lloras al masoquismo Bueno Porque es a lo único Que regresas güey A que te maltrate Para que te humille Porque tú lo permites No es la culpa de él No padrino Pero yo lo voy a cambiar En un momento Te lo juro Él va a cambiar Porque yo con mi amor Lo voy a hacer que cambie Neta Yo lo voy a cambiar Y se sigue peleando Y se sigue peleando Con su mente Y nunca vas a lograr nada Pero en el momento No llevamos las sugerencias A cabo Copa Seguimos caminando Dentro del pinche autoengaño En la pinche mentira En la falsedad del amor En la falsedad De las pinches caricias De los apapachos Porque las reconciliaciones Son poca madres Güey ¿A poco no son poca madres? Cuando regresas con la ex ¿No? Pinche cuarto Se empaña Güey De tanto pinche calorcito Cómo se empañan Las pinches ventanas Cómo sudas Cómo respiras Y hasta el final Cómo suspiras ¿No? Ya te extrañaba, bebé ¿No? Recuerdo, cupas Que al final Tuve que tomar la decisión Y quitándome La mentira que yo traía Los miedos que yo traía Porque me decían Tienes que perder Para ganar, güey Esa relación Estaba perdida Desde arte Pero yo Quería que tenía Una relación perfecta Con mamá Con papá Con esa persona Con mis hijos Dañé, cupas Dañé un chingo Porque quería Cambiarles los pensamientos Quería Quería aplicarles el programa Cuando yo no practicaba En madres, güey Nada más lo que yo veía De aquí para allá Porque mi defecto Me estaba atrapando, güey Ya dentro de mi defecto Ya yo ya era Infeliz y desgraciada Pero pensaba que estaba Pero pensaba que estaba en la felicidad Veía los errores De los demás Y los juzgaba Y los señalaba Pero al final Todos esos errores Me hicieron asentarme, güey Y analizar Porque llega el momento Que tienes que aterrizar, güey Y tienes que bajarle De huevos En este programa Si no te carga Tu puta madre Aquí nadie Nadie juega contigo Aquí nadie Te utiliza, güey Tú lo permites Hijo de su puta madre Tú te prestas, güey Es más cuando quieres Alcanzar esa parte Donde dices Yo soy igual que Dios Cuando te empiezas A sentir tu propio Dios Hijo de su puta madre Cabrón Cuando ya te autopadrinas Tú solo ¿No? No ha llegado Esa parte Que te apadrinas Tú solo Dices No pasa nada Yo puedo Y traes el pinche problema Aquí atrapado, güey Y no llegas Y no la aflojas Y dices Yo puedo Yo la voy a chispar solo Y ya cuando te das cuenta, güey Ya estás valiendo verga Nuevamente Emocionalmente, cabrón Y sufriendo Por todo Y por nada Por eso el día de hoy Yo compas Fíjate Entré bien con el ganador ya Y decía el primer paso, güey Vamos a evitarnos De 10 a 15 años De sufrimiento ¿Cuántos Pondiaste allá afuera? Haz la cuenta ¿Cuántos años Pondiaste? Y si dentro de doble A no los trabajas, güey No aceptas No corriges No te derrotas Dentro de doble A lo que ponde allá afuera Lo va a pondear Aquí dentro del cómico Hasta que acepte, güey Hijo de su puta madre Que necesitas una pinche caricia, güey Necesitas dormir calientito Necesitas tener algo Algo aquí Aquí al lado Hijo de su puta madre Hijo de pelo Sí, pinche pay de pelos ¿Cómo los trae tendos Hijo de su puta madre? Todos ansiosos Todos nerviosos, güey Y más cuando te deja en visto Y no te contesta Hijo de su puta madre Eso de todo No iba a funcionar Más cuando le llamas Y te manda número Ocupado, cabrón Y tú con una pinche ansiedad De querer escuchar su voz Y de escucharlo Y de escuchar Que está bien nada más Porque ese es tu pensamiento Pero la neta Es que lo quieres cuidar ¿Dónde anda? ¿Quién está? ¿Qué está haciendo? Entonces para mí El trabajar todas esas partes Compas El no estar así De ansiosa Con una pareja El no estar de celosa Tuve que dejar en paz Esa pinche Ex relación Darme cuenta Fíjate En una tribuna A través de lo que yo pensaba A través de mi pinche mente Podrida decir Que yo estaba en lo correcto Le montaba a su madre Lo humillaba Lo sobataba Lo quería En una tribuna No humillar Y se bajara Aunque no lo tuviera Ya ves que dicen Le voló el casco Pero no estuve presente Cuando te dedica a terapia Por YouTube Clásico Los alcohólicos Porque los normales No hacen esas mamadas Yo veía Que el que entre más Gritaba aquí Le metaba más la madre Dentro de mí ¿Sabes qué decía? Lo extrañas Lo extrañas ¿Sabes qué? Era real Porque también tenía que reconocer Que tenía cosas chidas Que era un hombre responsable Que a su capacidad Dio lo que él pudo Como hombre Como pareja Pero muchas veces Bueno Cuando eres exigente Como mujer No te alcanzas A dar cuenta De las virtudes De las cualidades Que el hombre tiene Y nada más Le ves los errores Lo tachas Lo señalas Lo criticas Lo crucificas En la pinche cruz Y lo pones Como el peor hombro Hijo de su pinche Yo recuerdo Que desde Mi primer desamor Traía arrastrando Ese primer desamor Yo recuerdo Desde que empecé A sentir el abandono Empecé a repetir La historia Desde que yo empecé A sentir ese rechazo Repetí ese rechazo Cuando yo sentí La primera humillación Yo recuerdo Que repetí La humillación Y traición Pues no se habla Hijo de su puta madre Cuando aprendes A ser traicionera Desleal Engañivas Infiel Y te gusta Ser infiel Porque nos agrada Ser infieles Y más de la pinche Adrenalina La adrenalina De meterte Con el amante En el hotel De decir Este Este palito Lo tengo que Disfrutar al máximo Porque nada más Son dos horas Y para lo que dura Cinco minutos Pues al máximo Y recuerdo Compas Que cuando yo Empecé a ser infiel Empezaba a sentir Un miedo Dentro de mí Pero a la vez El ser infiel Y el andar Escondiéndome Atrapaba el miedo Y me sentía bien A la vez Y decía Dentro de mí No pasa nada Nadie se va a dar cuenta Lo que sepa Tu mano derecha Que no lo sepa A la izquierda ¿No? Come callado Porque el que come callado Come hasta tres Cuatro veces Sin pedos ¿No? Ya cuando Ya te comiste Cinco o seis Ya la conciencia Te empieza a rebotar Hijo de tu puta madre Ya la conciencia No te deja en paz Pero tú te sientes Arre todas mías Hijo de tu puta madre Que traes para todas Que perro Que sientes que traes A todas Y puedes a darle A todas las que traes Cuando no tienes Ni para tragar Para ti hijo De tu puta madre Porque tú no tienes Ni para mantener A lo que tienes Abandonado O sea Tu hija Tu hijo No sé Que tengas Hijo de tu puta madre Hijo Hijo Cuando tu hijo Lo traes Méndigo ¿No? ¿Por qué? ¿Sabes dónde Ves la recuperación De los padrinos En sus hijos ¿Tú puedes venir Y subir A hablar De un chingo De cosas Pero si tus hijos Los tienes Abandonados Tus palabras No tienen fuerza Hijo de su puta madre No hay fuerza No va transmitiendo Nada ¿Cómo puedes Hablarles de amor Si todavía No te haces Responsable De tus chavos Pinche perro ¿Por qué? ¿Por qué es real Compás? Muchos andan Doradores Y tienen Familias Abandonadas Wey Yo soy bien Criticada Cabrón ¿No? Bien juzgada Wey En esa pinche parte Pero yo traigo A mis morros Wey Yo los traigo Conmigo Wey Su puta madre Poder Poder Terapear Alguien Que tiene A sus hijos Abandonados Si tú también Andas haciendo Lo mismo Hijo de su puta Madre Cabrón No puedes Subir A dar Un pinche tema Cuando usted No ha practicado Y no ha trascendido Pinche viejo Pinche viejo Idiota Tú piensas Que por dar Una pinche Pensión Pasar un gasto Ya es ser Papá Hijo De tu puta Madre Ojalá Y los billetes Abracen A tus hijos Cuando se sientan Solos Pinche Perro Ojalá Y cuando tus hijos Te busquen El dinero El dinero O sea El reemplazo Del papá Que siempre han querido Hijo de su puta Madre Porque es real Te separas De la mujer Pero no de los hijos Hijo de tu puta Madre Si es lo que nos da Vida Compá Es a los que Les puedes Inyectar Estas madres Tus principios Hijo de su puta Madre Son los con los Que te sientes Bien Cuando los ves Cuando llega El momento Y te sientas Con ellos Y los abrazas Y empiezan A decirse Y a hablar Sus cosas Dices Mami Los chavos Están bien Cuantos No quisieran Tener hijos Y tú Que los tienes Los maltratas Pinche perro Los abandona Los cambias Por una panocha Por una piedra Hijo de tu puta Madre Que de relliza Pa' dos Dos Si porque el pinche Alcohólico Se enamora Y se olvida We De donde está El amor verdadero Hijo de su puta Madre El alcohólico Se enamora Y descuida Lo que más Le da vida We La familia Hijo de su puta Madre Yo siempre me he metido En ese pedo We La familia Es primero Cabrón La familia Es primero Porque a mí Fue lo que se me Inculcó primero Dentro de alcohólicos Anónimos Cuídelo Que desmadró We Cuídelo Pero cuídelo De usted Pa' que no lo vuelva A desmadrar Culera De qué sirve Que te sientas Madrina Recuperada We De qué te sirve Ir a las haciendas De estar formando El hijo De su puta madre Si en cinco minutos Le rompe su madre A tu familia De qué sirve We De qué sirve Que estés coordinando Estés en un grupo Si no puedes abrazar A tu hijo Pinche perro De qué sirve We Tú quieres abrazar Pero la pano Chico De tu puta madre No madrina No madrina ¿Cómo crees? Yo soy servicio Más servicio Pero de qué servicio Me hablas ¿Qué servicio? Piensan que nada más Por estar en un grupo Ya es un servicio No, salgan No, salgan al servicio No, salgan al servicio Camínenle Fórmenle Tiempo, dinero Y esfuerzo Hijo de su puta madre Donde la vida We Donde la vida Donde te tienes Que desprender We Del tiempo Que luego Muchas veces Le tienes que dar A la familia Pero como estás Loco Hijo de su puta madre Ahorita no puedes Estar con la familia Pinche perro Porque en cinco minutos Los dañas Con tu presencia Nada más Porque hay muchos Que con su presencia Lastiman Por los pinches Daños físicos Que hicimos Cabrón Dicen Las palabras Se quedan aquí Y es cierto We ¿Cuántas veces Guardamos esas palabras De humillación We ¿Cuántos Cuánto tiempo Guardamos esas palabras We Que nos hicieron sentir Inferior a los demás Cabrón Que no nos hicieron Crecer en el momento Cuando quisimos We Que esas mismas Palabras de humillación Hicieron que nos Abajáramos Y nos humilláramos Ante otras personas Ah cabrón ¿No? ¿O no? Ya quita tu cara De pendejo Idiotana No si Ya Pues mame Los anexados Se ven más recuperados Que tu hijo De puta madre ¿A que si? Me hizo que tu entras Y sales Pinche perro Maldito Eh Contesta Si contesta Le va mal Al hijo De su puta madre A mi cuando me daban De esa terapia Directa We Decían Que afán De terapiarme Pues si yo estoy Haciendo bien Las cosas Que afán No Algo detectan Los alcohólicos En uno We Que por eso Nuevamente Te vuelven A dar Verda Entonces ya Quita tu pinche cara De algún Espantado De solitín Tristín Hijo De tu puta madre Pinche Yo no podía creer A través de los años Lo que yo iba avanzando Dentro de doble A Mira Dice Las promesas Se empezaron a cumplir Poco a poco Poco a poco Por añadidura Fue llevando todo Y el querer El querer lograr Fíjate El también ser una mujer Era una esposa Así tan pinche Posesiva Tan controladora También Causó un pinche daño Como a mis hijos Como a la pareja A tales horas Se sirve de comer Si quieres Si no Vete a la verga Y a tales horas Se sirve de cenar Si quieres Si no A la verga Y llegaba en ese momento Que hasta yo Me caía gorda We De poner horarios Dentro de un hogar We De poner reglas Cuando yo venía Huyendo de las reglas We De los horarios Hijo de su puta madre Cuando me A mi La característica De nosotros Como alcohólicos Adictos We No nos gustan Las reglas Es más No nos gusta Ni cumplir Las metas Que nos proponemos We Porque nos ponen Un plan de vida Y que vas a lograr Y cuando te compras Esa parte De creer We Que tú Lo vas a lograr Y en el creer Se queda We Porque saliendo Allá afuera Tus pensamientos Cambian Y ya no es lo mismo We Empiezas a hacer Otras cosas Empiezas a hacer Otras Y lo que realmente Te propusiste Esa aquí afuera Que tú detectaste Sentir Y no lo lograste We Te empiezas a frustrar Te empiezas a paralizar Y la puerta fácil Para las personas ¿Qué es? Salirse a beber Al salirse a drogar ¿Sabes por qué? Porque todavía No hay ese conocimiento Propio We Por eso es que se preguntan ¿Por qué vuelvo a beber? ¿Por qué vuelvo a drogarme? Si tú mismo No lo sabes We Ese va a ser tu problema Por muchos años Si usted no acepta El día de hoy Que es un drogadicto Toda su vida Va a estar En la negación Si el día de hoy Usted no acepta Que tiene problemas mentales Siempre va a estar Ingiriendo Siempre Bueno Mi recaída Se llama Porque recaída Es después de 10 años 20 años 5 años Cuando tú vuelves A ingerir Dentro de un mes Usted nada más Está en el intento No ha podido No es recaída Porque muchas veces Mantenemos estáticos De mi papá de mis hijos Porque tenemos conversación Por los chavos Estás loca Y ya me río Porque si estoy loca Si estoy loca Dime quién está por él Hijo de su puta madre Muchos suben a hablarte de Dios Si te tocan alabanzas Y te tocan alabanzas Y todas maneras Abajo se van acogiendo A las aijadas Y te tocan alabanzas ¿Qué? Déjala Déjala Déjalo Para ti Para mí Para mí Para mí Para mí Para mí todos pero menos de tus hijos. Andas ayudando a unos locos y a tus hijos no los puedes ayudar. Ya, 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 déjalo. Luego muchas veces como padres nos equivocamos cuando queremos ser perfectos con nuestros hijos. Cuando quieres aparentarles una imagen que no eres. Esa pinche imagen de que no abres a hijos. Siéntate bien. Respeta. Haz caso. Obedece. Y tus hijos, no mames, papá, chingas a tu mamá. ¿Sabes qué me decía hace rato mi papá y mis hijos? Le digo, es que Mateo luego me contesta, no mames. Pues te escucha, Diana. Te escucha hablar por teléfono. Y si te escucha hablar por teléfono y tú dices, no mames, pues es lo mismo que él aprende. Y dices, sí, es cierto, cabrón. Pues es real. Si nosotros no mostramos el ejemplo, pues cómo nuestros hijos van a cambiar, güey. O cómo van a mamar una buena educación si la educación que tú les enseñas de boca es muy diferente a lo que haces, hijo de su puta madre. Llamas, corriges, golpeas, sometes y les quieres enseñar cuando a los cinco minutos ya los estás apapachando y los vuelves a dejar hacer las mismas mamadas. ¿No? Por eso es que hay tanto hijo alcohólico, drogadicto, compás. Y luego yo les digo, ¿qué hacen tantos jóvenes anexados? Deben de traer a su mamá. Al papá, hijo de su puta madre. Jóvenes, ustedes ya están chaqueteros, hijos de su puta madre, ¿no? Jóvenes, güey, niños de 12, 13, 14 años que ya están anexados, güey, que ya llegan por cristal. Váyanse allá a Hidalgo, güey. Váyanse allá a San Luis Potosí, a León, güey, a los anexos de allá. Hay puro niño internado, cabrón, que ya llegan por cristal, güey, por piedra, por mona, cabrón. Y los ves, cabrón, y te abrazan con una pinche necesidad de querer buscar un abrazo de mamá, güey, o de papá, hijo de su puta madre. Y les digo, ¿dónde están tus papás? Mucho la mayoría de ellos también se están drogando. Y ellos mismos van y anexan a sus hijos. No, anéxase toda la familia completa, a ver si así cambian. Hasta la pena, coche. ¿No? Coche, madre, feo, que se lo muevan. No, entonces les das perlas y se las acomodan, güey, a su manera. Oye, mamá, ¿por qué no te anexas? Oye, papá, ¿por qué no te vienes a anexar? Pues el pendejo eres tú, me educaste a su madre. Pero hoy que tienes conocimiento, te das cuenta que tus papás también se equivocaron como papás, güey. Y no es justificación. Afortunado tú que llegaste, es joven, para poder cambiar una vida diferente. Porque es real, nosotros que llegamos jóvenes dentro de AA, el día de hoy nuestros hijos nacieron dentro de un encauzamiento y de una guía diferente como los de antes. Por eso es que te dicen, tenemos que romper cadenas, güey. Pero no nos agrada, compas, soltar esos viejos moldes, esas pinches creencias, esos apegos. ¿Cuánta gente allá afuera, güey, sigue sufriendo, cabrón? Apenas a mí me escribió una mujer que estaba depresiva, güey, que no estaba dentro de AA, ayúdame porque me quiero matar, tengo mucha depresión. Bueno, ya detectaste tu depresión, ahora ayúdate tú porque estamos por teléfono, no te puedo ir a salvar. No te vas a matar porque ya lo dijiste, el que se va a matar ni lo anuncia, ¿no? Tengo un aijado que andaba bien firme, güey, ya iba para su año. Y me habla, ya va a liberta, madrita, ya ve. Le digo, ¿ahora qué pasó? Me abandonó la mujer. Le digo, te dije, güey, que Connie, sí, usted no podía beber, cabrón. Se me olvidó todo. Ya mandé a la verga todo lo que es AA, madrita. No funciona. No me gusta. Lo que me dicen ustedes no me gusta. Por eso volví a beber. Ah, entonces aguante a la verga. Y viva la muerte. Y después me habla. ¡Me voy a matar! Tengo una de nueve milímetros aquí, me voy a matar. Pues mátate. A ver, aquí escucho el disparo, ya te voy y te salgo. No seas así, madrina. Quiero que vengas. Solo por hoy, güey. Si imagínate, güey, si a los chantajes de mis hijos no caigo. Imagínate, de los chantajes de un alcohólico. No, pues no. Luego que son bien pinches, chabelotes, bebechones, berrinchudos, güey. Y le tiran al puto drama, pero bien y bonito. ¿Crees que cambien, madrina? Dime, se me ve que voy a cambiar. No creo. No creo. Y más si vienes dependiendo de mamá chichotas, hijo de su puta madre. ¿A dónde vas, hijo de tu puta madre? Bien, vergas, empiezas a hablar de los pinches berrinchudos y te paras, puto. Ya te anda del pinche, ya no le sirvan café ni nada porque no se vaya al baño. Pura pinche puja tú, pinche Cirilo. O sea, vamos a hacer una pinche, un reencuentro de todos tus putos años y en todos has valido, verga, güey. Por andar fugado de tu puta realidad. Neta, y aunque me retes con tu pinche mirada, de pinche diablo piter, hijo de su puta madre. Sáquenle diablo, madrina. Neta. Oye, es como tú los he bajado de su puta nube, pinche perro. Y porque usted es muerde manos con su familia. Dividor de su familia, pinche perro maldito. Bien, bien, bien. ¿Eh? ¿Y crees que todos esos pinches años te han funcionado? Robarle a la familia, pinche perro. Ahorita nada más estás aquí para parar, tacho. Pero cuando te alcances de parar, tacho, ¿a dónde vas a ir, perro? ¿A dónde? ¿O dónde está? Fugado desde niño. Y ahorita que ya tienes, ya estás grande, estás adulto, los pinches huevos nomás los traes de adorno. Pinche malagradecido, hijo de tu puta madre. Nomás te me mueves, perro, ¿eh? No tiene decisión propia, güey. No hay un carácter. No hay un carácter. Y cuando tú desde ahorita no te forjas un carácter, te van a manipular por años. Ya viste que tú dices. ¿No? Ahora resulta que un viejo de 50 años, con tiempo de sobriedad de casi 37 años de sobriedad, dice que lo manipulan. Que lo usan, que lo usan. Que lo engañaron. Que lo engañaron. Que no era, que no era color de rosa, que era negro, güey. Qué triste, güey, es llegar y mentirte, güey. Qué triste es llegar, güey, y subir a una tribuna y decir más mentiras, más mentiras. ¿No? ¿No? Que decir que te utilizaron cuando tú los utilizaste, güey. ¿Desde dónde vienes utilizando a la familia? O sea, un güey que todavía vive con su jefa, güey. ¿Tú crees que no está utilizando a la familia? ¿Mendigo? ¿Tú crees que no es eso, compadre? ¿No? No, mames, imagínate decir que te han utilizado cuando tus pinches raíces vienes arrastrando, que vienes viviendo con tu mamá. Que aún eres, estira la mano. Que aún no le has podido ni ayudar a tu mamá a levantar su casa. La tienes en un pinche jacal, güey. ¿No? Padrino de años de recuperación. ¿De qué hablas? No puedes hablar, güey, cuando no hay bases. Pues es bonito envolver la mente de un alcohólico cuando el ver que va llegando, güey. Pero el que ya tiene tiempo, ya no te envuelve. Ya no, güey. Dices, no, mames, esa no se la compro. ¿Cómo lo crees, güey? Por eso en cierto momento nosotros tenemos que salir donde somos dependientes, compadre. Porque también se cansa, güey, de estar nada más ahí sometido en reglas que no te gustan, hijo de su puta madre. ¿Quieres estar bien? Porque dice que todo esto de la perfección es un mito, güey. Al final te das cuenta que es un mito de tus pinches chaquetas mentales que traes. Cuando tú logres y te demuestres a los hechos, esa es la realidad, lo que tú te puedes demostrar a través de tu capacidad. De nadie más. Dejar de vivir de los demás. De ti mismo, cabrón. Cuando dice, me ha costado, güey, comprarme una puta silla. Me ha costado comprarme una cama, una pinche cortina, una estufa, unos trates, la comida para mis chavos. Pero es por mi hijo, de su puta madre. Ya no de papá, ya no de mamá, güey. Ya no de una verga. Luego son pendejos para dar gasto. ¿Para qué es para una verga, güey? No. No. No, para que den miserias, no. Ay, hijita, te traje un cereal y una leche. Nada más para toda la semana, no mames, papá. Mamá. Sí, verdad. Ve, es mamada. Sí, verdad. Es cuadrón enana. ¿Sabes quién amás eres tú, hijo? Sí. Y mi mamá. Ay, pues que ella te dé. Que ella se compre. ¿Cuántos años te serviste de ella, pinche perro? ¿No? ¿Cuántos años te serviste de esa mujer? Tante yo. Los mi aborre. ¿No? Y ahora te cuesta darle a esa mujer, guache. Pinche perro. Fíjate. Hace muchos años. Yo decidí, compás. En este momento no llegaría. La madrina se está poniendo bien. Oye, Guevara traes un chico de daños con esa mujer de como la puta. En una escritura sale, Guevara. En una escritura sale, hijo. Esta va a ser la chida. No, se desvegan. Fíjate. A través de escuchar tanta gente, aprendes. Y yo escuchaba a muchas mujeres que sufrieron por el gasto, que no les daba la expareja. Y veía cómo lloraban, wey, porque dependían de la pareja el gasto. Sí, yo. Y yo decía, no, wey, yo nunca voy a llegar a esa situación. Imagínate andar mendigando un taco para mis hijos. Cuando yo me siento fuerte, capacitada para lograrlo, wey. ¿No? Y opté por no demandar, por no meter nada, wey. Y rascármelas como yo, por el banca. Hacer lo que yo estoy dentro dentro de mi capacidad, compa. Y ya de hoy, ¿sabes con quién estoy agradecida? Con Dios y con mi familia, wey. Porque Dios me ha mantenido fuerte y firme en esto, cabrón. Para seguir caminando, wey. Y no derrotarme ante lo más fácil. Como mucho cabrón se ha derrotado. Como mucho cabrona ha dejado a sus hijos abandonados, wey. Por no ser fuerte, wey. Por no querer enfrentar una responsabilidad. Por querer vivir su vida, su libertad. Y es tan triste, wey, el ver que los hijos buscan al papá y el papá está en la vida útil y feliz con otra mujer y no los necesita. Pero cuando llegan a ser viejos, madrina, los van a buscar. Porque ya no va a haber esa mujer que los comprenda en su vejez, wey. Y lo único que van a buscar quienes cubran su compañía y estén con ellos que van a ser sus chavos, wey. Los chavos. Porque yo lo que le digo a la pareja, a la expareja carnal, escogiste buenas madres para tus hijos, wey. Porque ninguna de tus exparejas ha hablado mal de usted. Porque ahí te van a ver tus hijos, cabrón. Les digo, nosotras fuimos pendejas por escogerte a ti como papá de nuestros hijos. Porque escogimos una chingadera irresponsable, deshuevado, valeverga, pinche bebechón, un chabelote, dependiente de mamá, hijo de su puta madre. Pinche vividor. O sea, la expareja. Ah, bien chiquita. Oh, sí, oh, sí. ¿Por qué, o sea, tú crees que ahorita que ya llego a esta cierta madurez compas de mi edad y todo, ¿tú crees que no me la necesitan más con mis chavos que con los alcohólicos? Pues sí, güey. ¿Neta? Sí. Y era un cierto momento que ya no es el mismo ritmo de antes. Ya no. Bueno, yo sé que me veo joven y cojo como de 20, ¿no? Pero pues, va bajando el ritmo, madrita. Para que a mí no se dé cuenta a mi chavo que ya estoy cansada por el cigarros que tanto también fumar. es el desgaste, ya no aguanta. Estoy arriba. Ya cuando veo que me empiezo a sufocar, y me empiezo a cansar, te toca a ti, bebé. Ándale, échale. Tú puedes. Ánimo, campeón. Sí, pero ya es la edad, güey. Ya es la edad. Han pasado los años, güey. Y los años que me quedan, estoy aprendiendo a disfrutar, a vivir, y a vivir el momento. Ya no buscando algo en un hombre, la perfección, güey. O buscando en las cosas la perfección, o buscando la perfección en mis hijos. Ya no, compás. Ya no. Los hombres por naturaleza son infieles. Ya no. Es que... Y entre más los cuidas, más te sanchan, hijo de su puta madre. Y uno mismo los orilla a que te sanchen con tus pinches celos estúpidos. Oye, ¿qué? ¿No? Ah, sí, tienes amiguitas, pues vete con tu amiguita. ¿No? Ah, sí, tienes amiguitas, pues vete con ellas, puto. ¿Qué? ¿Con quién estás hablando? ¿Con tus amiguitas? Pues ándale, cógetelas, a ver si te cogen igual que yo. y ya le metes la idea. ¿Qué? 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 Ya cuando te das cuenta te andas anchando con la amiguita y con la otra, hijo de su puta madre. ¿Qué? ¿Con la madrina? O con la madrina. Y cámbiale. Acéptalo. Dice que a través de conocer a la persona conoce sus defectos. O si cuando un hombre es de ojo alegre de ser que te lo demuestra al principio, siempre va a ser ojo alegre y no porque esté con la madrina lo va a dejar de hacer. Ya va a ver. No lo va a dejar de hacer. Es como el padrino que aquí en la tribuna y en todos los grupos anduvo hablando mal de su mujer o la que tiene actualmente su mujer que decía que era la puta y que se la cogieron en todos los anexos y ahora la trae para todos lados, güey. ¿No? Por eso dice que no hay que escupir para el techo con paz porque está bien chiquito y todo se rebota. Todo se rebota y tus mismas palabras te las tienes que atradar. Entonces, si tú pides fidelidad lo tienes que ofrecer y tienes que aceptar que el hombre es así o que la mujer es así, güey. Si quieres tener una vida útil y feliz. No, nosotras somos decentes, güey. Claro. Nosotras para ser infiel tenemos que pasar como siete sanchadas para poder ser infieles. Porque las mujeres son de madera fina. Bienísima. Bienísima. Esto sería como de pino. Aguantas una, dos, tres, cuatro. Te peleas, haces el pinche desmadre, pero lo perdonas. Bueno, no lo perdonas. Regresas al mismo núcleo por tu soledad. Y yo he aprendido, güey, y he visto que mucha gente perdona, güey, una infidelidad y se entrega nuevamente, güey. Pero son inalcohólicos recuperados, padre, no. Inalcohólicos verdaderos, inalcohólicas verdaderas. Cuando eres alcohólica, las mentiritas, no aguantas de haber, para, como ya la, diciendo que yo ya bebí, güey, ¿no? Que porque estaba yo con mi hija con unos compas cotorriano y que ya bebí, güey, ¿no? Que hay hasta un video en donde estoy bebiendo, hijo de su puta madre. Le digo, si yo pruebo una copa de alcohol, compas, ¿no? Si yo pruebo una copa de alcohol, me muero, hijo de su puta madre. Yo ya sé, güey, porque todo lo que he vomitado dentro de una tribuna me va a caer de peso, güey, y eso va a ser, güey, que yo me hunda en la misma puche locura, hijo de su puta madre. ¿No? Una cosa, güey, es convivir con la banda y otra cosa, güey, es que yo me esté bebiendo con la banda y nunca lo he hecho, güey, porque así como tengo amigos doble A, tengo amigos que andan bebiendo, güey, y no tengo pedos de convivir con ellos, cabrón, yo no tengo pedos, a mí no se me antoja porque están bebiendo. No, a la verga, ¿quién se está pudriendo? ¿Quién se está dañando? Pues ellos, güey, es más, la banda con la que que luego yo llego así a convivir y está bebiendo, ya saben que soy madrina, güey, me compran mi juguito, aquí está tu juguito, pero no te vayas, me aburren, hasta mi hija dice, ya vámonos, mamá, aburren, nada más están con tal pedo, se están peleando, se están discutiendo, vámonos a la verga, digo, déjalos para que aprendas, mira, ve, cómo se ven feos, güey, ve cómo se están desmadrando bien culero, y ya les transmití el mensaje, pero no quieren, eso es cuando ellos quieran, güey, al final de cuentas dice que el programa va a empezar a operar cuando usted quiera y lo decide, hijo de su pinche madre, estas palabras no se te van a infiltrar si tú no quieres, es más, ni mis mentadas de madre te van a servir si tú no quieres, güey, ¿no? Neta, porque las mentadas de madre son con amor y dice, es amor adulto, hijo de su pinche madre, y cuando un alcohólico te dirige palabras es por algo, hijo de tu pinche madre, para que quites tu cara de frustrado, de mal cogido, güey, para que quites tu pinche cara de verga triste, ¿no? De pinche triste, solitín, abandona hijos, hijo de tu puta madre, ¿no? No, no, y no se me va a olvidar, y cada que venga no se me va a olvidar decirle unas palabras, porque al final cuando te vayas, pinche muerdemanos, al final cuando te vayas de este lugar que te han dado vida, hijo de tu puta madre, te vas a acordar y las veces que te he dado verga ni has podido dormir, perro, no has podido dormir, tú también, ¿qué me ves, puto? ¿A ti sientes dueño del grupo porque traes las llaves y cosas, tu puta madre? Sí, 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 así todos traen eso, primero se sienten dueños del grupo, y se sienten dueños de los anexados, ¿no? ¿qué dices? Sí, si tú también trajiste las llaves, hijo de tu puta madre, ¿no? Por cierto, en todas, la cuadrada, sí, pues, va a decir, me cuadraron la punta porque me sentaron a coordinar, me planearon la punta, no, no, güey, fíjate, una vez, una vez, fíjate, andaba yo bien loca, compas, porque había pasado por situaciones bien cabronas, ¿no? Y quería yo buscar la solución, buscar la solución al problema, porque era mi entorno, y si yo estaba mal, todo lo de mi alrededor iba a estar mal, pero yo lo quería solucionar sola, y llega un momento que me marcan por teléfono y me dicen, mi padrino, te quiero ver, güey, y le digo a mi padrino, no puedo, padrino, voy a compartir, me va de madre, así cuando termines de compartir, no cenes, te quiero ver ahí en el grupo, va, termino de compartir, güey, y ya fui con el pinche pensamiento de que tenía que ir a ver a mi padrino, y ya llego al compartimiento donde él estaba y me dice, ¿qué traes? Le digo, ando loca, para yo, mira, para yo, este, se pasaron de verga con mi familia, ¿no? Y me dice, y nuevamente buscando tú solucionarlo sola, ¿no? ¿Cuál es tu solución, güey? Pasarte de verga como siempre, ¿cuántos años tienes, Diana, que no te pasas de verga? No, pues un chingo, güey, se me queda viendo y me dice, entonces, güey, ¿qué piensas hacer? Pues pasarme de verga, para yo lo que tú me digas, yo me voy a pasar de verga. Y tienen una forma de los padrinos de darte una pinche sugerencia, güey, y de transmitirte, güey, cuando trae trascendencia y pase, me agarró de aquí en el cuello, compás, así con su manita, y me dice, llégaselo a Dios, ponselo en las manos de Dios, tú no puedes seguir odiando, no puedes volver a abrir la venganza, ahí te va, güey, con amor, lo volteas a ver, con amor, te dan esas sugerencias porque estás acostumbrado que te den las sugerencias y te las expliquen con bolitas y palitos, y le digo, con amor, ya sabes cómo, y mi cara se transformó, güey, porque yo traía la cara del puto diablo, o sea, cuando traes así la pinche herida abierta, güey, y la traes sangrando, hijo de su puta madre, y quieres ver sangre, güey, te quieres pasar de verga, quieres buscar la solución tuya, hacerla tu hijo de su puta madre, cuando ya están de por medio las cosas de Dios, dice, los tipos de Dios son perfectos, sí son perfectos, güey, y muchas veces no nos gusta poner las cosas en las manos de Dios, nos gusta hacer nuestra voluntad propia con paz, nos gusta seguir haciendo nuestros huevos al gusto, te dice, no vayas, güey, no te metas en pedos, y ahí vas, hijo de su puta madre, no te enamores, y ahí vas y te enamoras, no vayas allá, a tu casa, porque te van a poner en tu madre, y ahí vas, pendejo, ¿no? ¿no cachorro? no, no de nada, mira, ahorita no, desaparecete, güey, sirve en una agrupación, fórmale, güey, capacítate, porque si vas a ver a la familia, te van a mandar a beber, güey, porque no estás capacitado a aceptar el pinche rechazo nuevamente de la familia, ¿qué? ella se va de mañana, ella se va de mañana, ¿quién dice? a bordar, pero por hoy bordar, acabó de qué, y apenas comienza uno, y si así tomas todos tus días como si fuera el primer comienzo, lo vives chingón, porque cuando empiezas a despertar, y empiezas, otra vez lo mismo, mamá, mamá, es otra vez lo mismo, la pincha patía, güey, y tu realidad es otra, cuando empiezas de ceros todos los días, te levantas y le agradeces a Dios, porque mira, el único perfecto es el de allá arriba, compás, y aún así, se equivocó, güey, aún así, estalló en ir en nuestro poder superior, compás, pero fue con una razón, que no la justificaron, pero sí fue con una razón, güey, nosotros, nosotros que queremos, dice que nosotros tenemos que ser semejantes a un poder superior, no nos agrada, porque nos gusta más tener pensamientos negativos, que buenos hijos de su puta madre, no te gusta ser bondadoso, la pinche culpa te atrapa, ¿cuánto nos manejamos a través de la culpa, güey? ¿cuánto no pagas por la culpa? Es mejor pagar culpa, que hacerse responsables, ¿a poco no? ¿A poco a ti te gusta hacerte responsable, pendejo? ¿Te gusta hacerte responsable? No. No. Contesta. ¡Contesta! ¡Cagada! No contesta. O sea, nadie, güey. Pero la familia sí tiene la responsabilidad, de hacerse responsable de ti, de tu puta madre. La familia sí tiene la responsabilidad, de venir y venirte a ver. Decirte, hijo mío es tan solo, estoy contigo, cabrón. Y te sientes con todo el derecho de exigir y de pedir, hijo de tu puta madre. ¿De parte de quién? ¿De parte de quién, güey? No sabes qué contestar, hijo de tu puta madre. Frío, que no. No. Usted no ha dado nada. No puedes pedir, no puedes exigir. No puedes pedir lo que no puedes dar el día de hoy. No lo puedes dar, no puedes exigir el cariño de un hijo cuando toda tu puta vida lo has cambiado, güey. No puedes exigirle un te amo, un abrazo a tu hijo cuando usted nunca se lo ha dado. ¡Pinche perro! ¿Quieres enseñar cuando usted no le ha infiltrado ni madres, güey? Cuando tu hijo se siente abandonado por su papá, ¡Pinche perro! ¡Pinche perro! Mejor que piensen que se quede huérfano de papá a que diga que tiene un papá alcohólico, drogadicto. ¡Qué pena le debe dar a tu hijo tener un padre como tu hijo de tu puta madre! ¿Qué te ríes hijo de tu puta madre si no diga chiste, perro? ¡Ay hijo, estoy en el centro de la habitación! ¡Le estoy echando ganas! ¡Esta va a ser la buena! ¡La buena de cien hijos de su puta madre! ¿No? ¡Respira! ¿Tienes hijos gordas? ¡No! ¡Qué bueno! ¡Sí, qué bueno, güey! Porque nada más te haces el daño a tú tus papás ya te aceptaron pero ya cuando tienes hijos de por medio es que eso es lo que no alcanza a ver el puto enfermo cuando tu hijo te ve por primera vez ¿cómo te admira? ¿Te empieza a interrumpir poco a poco? ¿Te empieza a ser su superhéroe? ¿Se empieza a sentir seguro? ¿Lo empiezas a respaldar por un tiempo prudente? ¿Pero cuando nuevamente lo vuelves a cambiar por otra droga, güey? Imagínate cómo se va a estar su corazoncito de tu hijo, pinche perro ¿Sí? ¿Sí te imaginas cómo va a estar tu hijo, güey? Cuando primero lo elevas y después lo sobajas tú mismo ¿Sabes qué? ¿Qué es lo de qué hay que querer gritar tu hijo? O sea, ponte en los zapatos de tu chavito ¿Sabes qué le han de decir en la escuela, güey? ¿Cuándo es un festival el día del padre y no llegas, hijo de tu puta madre? ¿Cuándo nunca te has parado en una firma de boletas, güey? ¿Cuándo nunca lo has cambiado para llevarlo a la escuela, hijo de tu puta madre? ¿Cuándo en las noches llora y no estás para abrazarlo y decirle No pasa nada, hijo, no estás solo, estoy contigo Cuando pregunta dónde está papá, güey Tu mamá y su mamá le tienen que decir ¿No? Porque tenemos que mentir Para respaldar a un pinche enfermo, loco, güey ¿Sabes qué pinche desesperación tiene tu hijo aquí adentro, güey? De gritar, ¿no? De decirte, ¿no? La pinche impotencia que le infiltras, güey El puto miedo, cabrón La pinche inseguridad que tu hijo camina, hijo de su puta madre, güey Que no puede decir orgullosamente Tengo un papá, güey Tengo un papá que me respalda Y está conmigo Que sabe que cuando te llama Ahí vas y mi papá siempre me va a defender Aunque no viva conmigo Llama y nunca estás, pinche perro Tus mejores años de tu chavo Te los estás perdiendo, hijo de tu puta madre Por vivir tu pinche libertinaje Esa es la pinche capacidad Que no te alcanza a saber Por querer vivir una pinche vida incorrecta, puto Dentro de tus pinches pensamientos Según perfectos, güey Que piensas que con un sellón y una leche Tus hijos van, tú y tu hijo van a comer toda la semana Mira qué verga Tú piensas que pudiera dejar 100 pesos de dinero Tu hijo va a estar bien ¿Tú crees que no siente frío en las noches, puto? ¿Tú crees que tu hijo no te busca para que le cuentes un pinche cuento? Hijo de tu puta madre ¿Tú crees que a tu hijo no le gustaría que caminaras con él en la mano en la calle, güey? ¿Presumirte? ¿Con sus amigos? Mira, yo juego fútbol con mi papá Mi papá me enseñó eso, mi papá Pero papá no aparece, güey Tiene que decir Mi mamá me enseñó Tu papá quiso contigo, güey Nada más échale lápiz, hijo de tu puta madre Nada más analiza Porque no nada más es estar por estar en una agrupación, compa No más es de venir y ocupar una pinche silla Que estás dispuesto a cambiar saliendo de aquí, güey ¿Por qué crees que te dicen que lo importante eres tú? Pero si tú no te dan la importancia de trabajar contigo ¿A dónde vas a ir? ¿A qué te vas? No fume, puto Aguántela, hijo de tu puta madre Te digo que siempre hayan asfogado, pinche perro Me ayuda a todos los del video Hija de su puta madre, el pasado Es que no saben, es mi hijado Le estoy dando una ayuda Fíjate Cuando tú pensas que llevas bien las cosas Y resaltan realmente los pinches pedos, güey, los problemas Te tocan en lo más profundo, güey, de tus fibras morales En tus pinches creencias A mí siempre me dijeron, Diana, todos los días haz algo diferente Con mis hijos siempre algo diferente Siempre hago algo diferente Todos los días, güey, todos los días Que sea humilde, sea con algo, sea bonito Siempre hago algo diferente No todo es igual, compadre Porque mis hijos son inquietos, güey Y si los mantengo estáticos, güey, frustrados Tengo hijos cohibidos, tímidos, güey Tú pregúntales a mis hijos si me admiran, güey Si me idolatan, güey Si me respetan Y ellos te van a dar la respuesta, güey Y sabes que yo lo he escuchado, güey Cuando me abrazan Cuando se acurrucan aquí conmigo Me dicen gracias, mamá Porque tú siempre has estado con nosotros Es el mejor pago Es el mejor pago de servir dentro de alcohólicos anónimos Porque los alcohólicos nunca te lo van a agradecerte Los alcohólicos nunca te van a perdonar Si estás bien o estás mal Los alcohólicos siempre te van a juzgar Te van a criticar Y te van a señalar Pero si no existieran estos alcohólicos Nosotros no buscáramos el cambio Y nosotros mismos cambiamos Neta, compás Porque me ha costado años, güey Vivir esta paz, güey Esta tranquilidad, güey El tener algo propio mío, cabrón El llegar a mi hogar Y abrir las llaves a la puerta de mi casa Y saber que es mío, cabrón Ya no vivir bajo la responsabilidad de papá, cabrón Ya no Tener que abrir, güey Y poder llegar A costarme a mis anchas Poder hacer lo que yo quiera Decidir lo que yo quiera, güey Ya no, güey Es tan culero Depender de los demás, compás Es tan culero Pedir la opinión de los demás Tener decisiones de los demás Y las tuyas, güey ¿Dónde están? ¿Dónde te has perdido, güey? ¿Dónde te has quedado, cabrón? Ya te echaste un vistazo ¿Cómo estás espiritualmente, hijo de su pinche madre, güey? Físicamente te sientes bien Pero mental estás puteado Y espiritual estás muerto A la realidad Todo lo que has hecho el día de hoy ¿Te sientes satisfecho? A las miserias que das A la pinche conformidad que vives, güey ¿A poco sí te gusta estar así? Ah, lo que caiga Chingue su madre No, dice que nosotros Entre manos pongamos metas Más podemos lograr Más y más, güey Y pedos que estás estancado En tu pinche mundo De fantasías Y no ves más allá Pero cuando empiecen los reclamos Pon atención, síguilo Cuando empiecen los reclamos Y tu hijo aprenda a reclamar Y a decirte Culo te va a hacer falta, puto Culo te va a hacer falta ¿Qué es eso, güey? Culo te va a hacer falta Cuando tus hijos te pongan En una tela de juicio Con razón Y con bases ¿No? Cuando no obraste bien Y no trabajaste bien para ellos ¿No? Y cuando te empiecen a dar El lado de la debilidad Hijo de su pinche mamá Cuando te empiecen a Te empiecen a aterrizar En todo Y al final te diga No te preocupes Eres drogadicto ¿Qué me podía esperar de ti? ¿No? Está cabrón, compa Es que es meterse En la conciencia, güey O sea, show Podemos dar show Traigo show, güey Si también le hallo A la mamada ¿No? También traigo show Y también me doy Pasión de verga, güey Neta, Cirilo No, no estás corto, güey Pero ando espiritual Ando tranquila Ando tranquila, güey Me han dado temas Bien relas Bien relas, compa Apenas voy a compartir Amor y costumbre Que no mames Le voy a poner la de Juan Gabriel Amor o costumbre ¿No? Pues es real Toda tu vida Toda tu vida Te has acostumbrado A lo que te pueden dar Y lo que tú puedes dar Y el amor El amor puede todo Y puedes alcanzar todo Lo peor es que te limitas A ti mismo A ti mismo Tú mismo te pones Tus límites Tú mismo te atrapas En tu misma agonía, güey De tristeza De conmiseración De lástima ¿Y a dónde vas a parar, güey? Al mismo punto de partida Cuando llegas A tu hijo Sin un avance Sin trascendencia No podemos hablar de perdón Cuando tú sigues Odiando a los demás No puedes decir Que estás en paz En tranquilidad Cuando llegas a casa Y peleas nuevamente ¿Sabes qué? ¿Qué hice la otra vez, compás? Compré dos rangos De flores Ese día Íbamos a ver Nada más A mi padre Y decidimos ir a ver A mi padre Y a mi madre Mis padres están separados Llego con mi padre Y le doy Un ramo de flores Y mi padre Se queda así ¿Hora? ¿No? ¿Qué hiciste? Nada ¿Ya te vas a juntar? No Solo por hoy Solo por hoy ¿No? Le digo No, oje Pues ¿sabes qué? No estoy reparando daños ¿Eh? Y no es por culpa Es porque me nació Oje Y no es porque pasó La pandemia De COVID Es que todos se espantan Se espantan por el COVID Porque nos va a cargar Su puta madre Si no te cargó A lo que le dijiste Es mi amor Y lo besaste No te cargó Tu puta madre Ahora te espantas Por el COVID Si no te ha matado Tu vieja ¿Crees que el COVID Te va a matar? ¿No? Llego y le doy sus flores A mi papá Y le digo ¿Saben qué es que fue? Gracias por ser mi papá 36 años Gracias Hasta el día de hoy Lo sigo admirando papá Hasta el día de hoy Lo quiero un chingo ¿Y sabes cómo se le puso Su careta a mi viejito? Contento Feliz Gracias hija Lo quiero mucho Yo también Es una persona Que no le enseñaron A expresar A decir te amo A decir te quiero Pero yo ya lo acepté Así con paz Llego con mi jefecita Y le doy sus flores Ya es que las mamás Son más chillonas ¿No? Llego y le doy sus flores A mi mamá Hola Para usted mamá Yo sé que a usted Le gustan las flores Sí mira Aquí las voy a poner En las que me acaban De regalar Y ahí va Y las mete Bien contenta Y la abrazo así Le digo Gracias jefa ¿De qué? ¿Qué hiciste Diana? Mi mamá es doble a mí ¿Qué hiciste? Le digo nada Ya tienes novio No mamá Todos mis papás Piensan eso No mamá Espérate Te quiero mucho Y te admiro Y gracias por ser Mi mamá 36 años Empezaron a llorar Ayika Cálmate Parece que te vienes A despedir Como si te fueras A morir Siempre vive el día Como si fuera Tu último día Disfrútalo Porque a la mañana Ya no despierta Y entrégate A los que se han entregado A ti realmente A los que se han preocupado A los que se han quitado Hijo de su puta madre Hijo de su puta madre Neta Vale la pena Compas Vale la pena Quedarse en Alcohólicos Anónimos Vale la pena Vivir El solo por hoy Ya no vivas Encadenado En tu pasado El futuro es incierto Por eso no vives El presente El hoy No lo disfrutas Porque sigues viviendo Encadenado Hijo de su puta madre El pasado Donde corresponde El futuro no existe Solamente vive Lo que hoy te toca Lo que hoy despiertas Lo que hoy duermes Hijo de su puta madre Bajo la libertad de Dios Sabemos que nos merecemos Todo Pero no todo Es para nosotros Y dice Dios Si tu crees ahorita Aquí en mi Y en el más allá Si te cuido aquí Y en el más allá Te voy a cuidar Yo me pongo bien Y felices Bendito Bendito Bendito